Sopa tortugas Sopa tortugas Quiero ver la tortuga de la mini La que agarró Quiero ver Tome una foto por el Face Que gran es la tortuga Me la mete el dedo, cuidado Suérense por el Face Sabor Ahí está Hay que dejarla ir Hay que cuidar los animalitos Quiero ver No, no la tira, así póngala Póngala ahí en el agua que vaya Ahí póngala Que sea libre como el viento ¿Qué se hizo? Ahí viene No le va a poner el dedo Si no le digo que Ya le fue mal, que se hizo ahora ¡Manuel! ¡Ay Manuel! ¡Muerde! ¡Muerde! Y él sale corriendo ¡Manuel ahí viene! ¡Vámonos! Llegamos Llegamos, llegamos a la tortuga Grande 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 tortuga usted Bueno, este palo ya Ayote Ayote Parece eso Jajaja 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 No se puede que no haya trampasón ahí Que no está en la carretera de la frontera La Chadura Jajaja Trasín Jajaja 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 que hay agua aquí yo te di a veces te dan mango estos palos mango, mango no hay tiempo al mango todavía todavía no hay tiempo el mango porque no lo hacemos aquí no yo te di no en aquella ella niña maria se corta el mango se pela el mango y después y el cuerpo ya le da pena como venía diciendo? pues chupa el mango se pela el mango corra, corra, corra con la migra que adrenalina se va a sentir ir para allá para estados unidos para que lo siguieran la migra a uno no osea la adrenalina que tienes que correr pues no te agarra búfale bueno llegamos, han sembrado frijol llegamos frijol de que? de mica no no este es del rojo no de mica de mica ufale dole no creo que voy a pescar yo por un ayote voy a pescar por un ayote todo pálido pipián es ay ay que bondas ahí por ir viendo la llave ya pasaba llevando las patas las patas mire púrele porque el nanny me ayuda con las solas ah son las frases y el alambito vaya pues que chivo se ve aquí que chivo se ve aquí que rico está aquí el clima sabor por quien destripó un telepate que apesta vean animales a ver están chiquitos y se apestan va que ahí lo destriparon va quien se pasa llevando el huevo muchachos el huevo telepate no telepate es monte va a decir si es monte tiene 8 horas porque si mire usted aquí ya estamos cerca de San José Naranjo por allá va que si mira ir a caminar toda aquella esta chulada es volada debe venirse temprano va si si venía a hacer desayuno aquí mire como se ve aquí se ve bien chivo bien chivo bien vaca no mire ajá chulada chulada el paisaje aquí falta llegar a los palos de lances aquí una gran trepada ahora prácticamente están los palos de lances que ustedes van a trena aquí aquí directo por aquí el lado civo aquí están los palos hay palos de mango hay palos de jocote 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 de cual de invierno invierno ahí está bonito de ir cuando haya el tiempo es el tiempo de los jocotes no sabe que mire que aquí la gente viene a sembrar milpas hasta aquí arriba mire mire cómo está ajá este día es segunda ya y aquí imagino que bajan el maíz así a puro caballo no en el lomo pues si en el lomo en la calle en el lomo y allá llega carro en la carreta en la carreta ajá y cuando llega el tiempo los mangos aquí deben ser bonitos hay otros mangos y de qué clase de mango es de indios solo indios son todos todos son indios de qué es el otro pero bueno que hubiera del palo este mango al mundo negro ajá quede bien chivo esto uff cuela que pedrero se perdió Samuel ay se perdió Samuel se perdió Samuel que me perdí una lechuza 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 de veras la vieron pues la vieron la vieron no la vieron espantada hombre vamos a buscarla dale corriendo bueno gracias a dios llegamos verdad no hombre aquí está chulada niña Mari aquí está chulada aquí no va a hacer daño a la comida ya está es que pasa que chulada hay aquí este paisaje calidad full hd calidad porque ay aquí pega señal pega señal aquí pero poquito bueno gracias a dios llegamos entonces ha llegado el momento ya de empezar a preparar para hacer los sagrados alimentos leña pues chicos pero leña seca allá vamos a buscar a la orilla y no trajimos leña de veras te acordes cuando te calieramos ahí se la pandíamos qué lindo esto de un mango redondote así lindo bonito se ve aquí aquí ya ya estamos cerca del bien rico el clima aquí ya andamos cerca porque usted vive que por allá vive jajaja se están juntando los naranjos aquí andamos cerca, estamos en naranjos cerca, donde anduvimos el con los del Go si no hombre ah por aquí para allá usted no va a salir a Cuylapa a Cuylapa vamos a salir Cuylapa no Cuylapa vamos a visitarlo en Salvador Go si vamos a salir allá abajo Samuel si vamos por aquí salimos y por la alcaldía ah si y algo asustado si andamos lejos por aquí salieron cuando le robaron los chivos a Pablo si los chivos por aquí salieron todos en la calle de la alcaldía andamos lejos por aquí no por aquí salieron es verdad busquemos leña acuila vamos a buscar leña la mini ya ya hay que poner ya corto los dos palos jajaja que esté quieto vaya bien bueno entonces llegamos aquí yo voy a aportar también como todos están aportando aporten pues el mago le va a aportar yo voy a aportar también jajaja vaya entonces a preparar la comida yo creo que están cansados va están cansados no va para nada va si caminar es chulado va a andar corriendo aquí andar caminando exactamente tranquilo dijo así es si vayas vaya voy a colgar vamos a hacer un vivo un vivo un vivo vamos a hacer un vivo estamos vivo estamos vivos estamos muertos vamos a hacer un vivo estamos vivos ahorita estamos muertos ahorita estamos muertos pegue señal pero los mensajes no se van y caen ya voy a ver si tengo señal o que Cuando ando lleno de tierra por aquí ¿A dónde usted? Por aquí ¿Por qué volteó? En este lado Me voy a sentar aquí y dispensen ustedes Oye Paty, ¿cansado usted? Como si se llama la mano negra La ha caminado usted Creo que tanto pensar en la plantilla que me habían hecho De que quiero saber quién fue Creo que eso es Hasta que sepa quién es Creo que se me ha quitado este mismo Nada preocupe usted de eso Por cierto, bueno aclarando algo Ya que sacó usted ese tema por ahí Vamos a aclarar algo Que cualquier perfil falso que se llegue a hacer Que no somos nosotros Desconocemos Las chicas ya tienen sus páginas principales Y por si acaso vuelven a hacer otro perfil falso Y piden dinero Y piden más ningún audio Y compensarse si somos nosotros Un audio y donde les pidan el registro Claro, y de hecho nosotros no hacemos eso Porque ninguna de nosotros somos menor de edad Todas tenemos duit Y además ustedes nunca hacen eso tampoco Siempre los suscriptores ayudan voluntariamente Entonces lo que les quiero decir es que siempre hay gente envidiosa Gente envidiosa Gente que trata la manera de difamar a los demás Y crea perfiles falsos Como el caso que se dio entre ustedes Pero como ustedes no están solas Tienen el apoyo de nosotros El apoyo de los suscriptores Así es que cualquier Cualquier bayunco Cualquier Por decirlo así Persona que quiera hacer un perfil falso Lastimosamente Pues aquí estamos nosotros Para defenderlas a ustedes Y Por cierto Gracias a todos los suscriptores Que apoyaron A todos los que demandamos ahí la página Gracias por ese apoyo Se habían pasado demasiado de lanza Se pasaron Se pasaron Pero como les digo Nosotros ahí estamos Estamos en la expectativa Y algo muy importante también Que estas personas Si siguen haciendo perfiles falsos Y nos llegamos a dar cuenta Quienes son pues Lamentablemente Van a tener problemas Tanto como con nosotros Como con la ley también Porque andar difamando a una persona Es contra la ley Y es penado Y es penado Además ninguna persona Puede utilizar el nombre De mi canal O de nuestro canal Para poder difamar a ustedes Claro Pues si salimos difamados ahí Pero como Todo esto es penado Y si nos llegamos a dar cuenta Quien es pues Bienvenido a la cárcel Bienvenido a la Y como también las personas Creo que ya los conoce Como nosotros Somos Y no creo que tienen Malas imágenes De nosotros Claro Bienvenido a nuestros hermanos Dije eso Bienvenidas a Mario Ya le trajo la leña A su esposo Vaya Pero vos crees Aquí está la leña Y ya está Ya la dejó Y ya está Ahí está levantando Yo la piqué Si yo ya agarro fuego Le quita la toalla Las toallas pongan ahí Para que se agarre más fuego Rápido No que la hagan Apayasado Ustedes en casa O también Vaya Se está apagando Se va apagando Así es que Ahí está la aclaración No dijeron que no se apagaba Pues Eh abuela ¿Qué pasa ahí? Y mire usted Nos hubiera venido a tocar A tortear aquí Triste en realidad A tortear Menos mal que tortearon Allá en la casa Ustedes Tortearon Yo como que el alba Ayúdó ¿Por eso? Yo que digo Solo mi mami Yo también Yo también Ay no me pegue pues Nosotras tres Yo eché mis cinco tortillas Que me voy a comer Para mí no Bueno entonces Entonces vamos a preparar aquí el juego Para hacer el almuerzo Pronto van a ver más series Vamos a preparar Voy a preparar Oiga ya es rebela Vamos a preparar Porque esto yo le voy a dar No quiere que le ayude Vamos a preparar Porque ya no preparé Vamos a preparar Pero yo le voy a dar también A comer